San Vicente previene. Y vine a hacerme el testeo con mi hija, por seguridad, porque uno está siempre con la incertidumbre y si tiene uno no tiene el virus, como hay asintomático y todo eso. Bueno, es una muy buena idea que vengan acá cerca porque una que es gratis y otra que queda cerca, uno puede venir caminando de una a pasar y sirve harto porque lo estaban haciendo en otras villas que igual quedaban lejos y no es lo mismo que venir acá. Mi nombre es Ana María Contreras López, soy de aquí de la Villa Manuel Foro y hoy vine a hacerme el examen del PCR y me parece una excelente idea porque igual, bueno, para la gente es más fácil venir para acá, todo eso. Aparte que igual es un examen caro y si está la posibilidad de venir a hacérselo, que se lo vengan a hacer. No es doloroso, es súper rápido, así que yo recomiendo que vengan a hacérselo. San Vicente previene. San Vicente previene.